En el vídeo de hoy toca analizar las grandes dudas que están teniendo en este comienzo de temporada José Bordalas, Albert Celades, Mauricio Pellegrino, Yagoba Arrasate y también Cineidincidad. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de Empredista Deportivo. Septiembre es el mes de vuelta a la rutina, es el mes también en el que la famosa canción de Green Day invade todas las redes sociales, pero por encima de todo en lo que nos atañe es el mes de las dudas, el mes de las pruebas y los errores de los entrenadores y de los grandes dilemas a la hora de desarrollar y construir sus respectivos equipos. Por eso en esta miniserie de cuatro entregas, vamos por la tercera, os dejo las otras dos por aquí arriba, nos estamos preguntando cuáles son las grandes dudas de los 20 técnicos de primera división. Y como habéis escuchado, la entrega de hoy viene cargadita de grandes nombres. Y de hecho vamos a comenzar con Albert Celades, con el último en llegar, con el nuevo entrador del Valencia que tiene que afrontar una situación muy complicada y muy delicada a nivel emocional, de gestión de vestuario, de gestión de club también, pero que encima tiene que cambiar las cosas a nivel estilístico, en la pizarra. Porque claro, entre el estilo de Marcelino García Toral y el estilo de Albert Celades, digamos que hay muchos grises por el camino, hay mucha, mucha diferencia. Y por eso ya estamos viendo un cambio importante en el esquema. El Valencia sigue defendiendo en 4-4-2, pero cuando ataca dibuja un 4-3-3. Lo vimos en Stamford Bridge y lo vimos el otro día en Mestalla. Y por eso la gran duda es ver cómo puede hacer este cambio estilístico de esquema Albert Celades. Porque no es solo una cuestión de número y de dibujo, descorar un poquito a Rodrigo Moreno y meter un tercer centrocampista, sino que al final el Valencia tenía una plantilla creada y configurada para el 4-4-2 de Marcelino. Para un equipo que replegase más, que cediese metros y que luego buscase contragolpear. Pero a Albert Celades le gusta tener más la pelota, llevar más la iniciativa y por tanto el perfil de los futbolistas también tiene que ser otro. Para mí es una verdadera pena que Albert Celades haya llegado en un momento donde Carlos Soler está fuera de los terrenos del juego por lesión. Porque creo que puede ser importantísimo siendo ese tercer hombre en el centro del campo, junto a Dani Parejo y junto a Coquelán o con Dobbia. Pero claro, ahora mismo estamos viendo un Parejo-Coquelán-Condobia, que a lo mejor en clave Marcelino seguiría funcionando muy bien, pero que en clave Albert Celades está quedando un poquito corto. En todo caso, lo que está haciendo con los extremos a mí ya me suena muy bien, sobre todo en clave Rodrigo Moreno. Porque si se cambia de dibujo del 4-4-2 al 4-3-3, el principal perjudicado es Rodrigo Moreno, que se queda sin segunda punta. Tiene que caer una banda y ahí el hispano-brasileño ya había demostrado en Mestalla que no se siente del todo cómodo. Pero Rodrigo, aunque cae al sector derecho, no está pegado a la línea de Cal. Está entre líneas, entre central y lateral, y lo está haciendo realmente bien, tanto en transición como en ataque posicional. Un poquito peor, bueno, un poquito no, bastante peor lo está entendiendo Gonzalo Guedes porque es otro tipo de futbolista, pero creo que también es una posición que le debería venir muy bien. Más ser un extremo, un atacante, un delantero en un 4-3-3, que un volante, que un extremo en un 4-4-2. Vamos a ver cómo se desarrolla. La verdad es que Albert Celades tiene mucho trabajo por delante, pero hay que aplaudir este intento de cambio porque a día de hoy, al menos en ciertos detalles, ya le está saliendo bien. Hoy el Valencia de Albert Celades se enfrenta al Getafe de José Bordalás, un entrenador que realmente no duda a nivel estilístico porque más allá de ciertos cambios, de ciertos matices en ciertas piezas, como por ejemplo Nihon, como por ejemplo Cucurella, realmente la idea del Getafe está muy clara. La gran duda esta temporada es cómo va a poder mantener la energía, la concentración, la intensidad, por resumir todo el juego en un concepto, disputando tres competiciones. No es lo mismo tener un partido cada fin de semana, poder concentrar ese esfuerzo, ese trabajo diario en los entrenamientos, en 90 minutos, que hacerlo en 180. Encima con los consiguientes viajes, con las rotaciones, con los cambios... José Bordalás siempre ha sido un entrenador prácticamente de tener un once muy definido, más allá de los cambios a lo mejor en la delantera, y ahora disputando UEFA Europa League esto no va a ser tan posible. El conjunto azulón no había comenzado bien la liga, pero para mí en los últimos 15 días ya se ha repuesto bastante. Por eso, aunque esta es una gran duda de cara a ver cómo compite tanto en Liga Española como en Europa, creo que José Bordalás y los suyos, con una plantilla más profunda de lo que parece, la van a resolver bien. Y de las margaritas nos vamos a Parque Sur, o lo que es lo mismo para los que no sois madrileños, nos vamos de Getafe a Leganés, porque allí Mauricio Pellegrino sí que está teniendo bastantes más dudas. El comienzo de la temporada ha planteado un dilema prácticamente muy existencial, ¿cambiar o no cambiar? Porque el Leganés en estos momentos lleva un punto de 15 posibles, ese último empate que rascó en Mestalla, y ya desde hace dos jornadas ha cambiado el esquema. Yo pensaba que el 3-5-2 de Mauricio Pellegrino iba a ser inamovible, sobre todo porque el mercado de fichajes también ha sido de cara a darle forma, fichar mucho carrilero, reforzar los puestos de centrales, centrocampistas que pueden tener libertad como Oscar Rodríguez, como Roque Mesa, como Arnaiz, tres delanteros prácticamente titulares, Ennesiri, Breivet y Guido Carrillo. Realmente es una plantilla que encaja sobre todo en 3-5-2, pero Pellegrino ya está probando el 4-4-2, sobre todo porque ha sentido en este comienzo de curso que sus individualidades no estaban del todo potenciadas, no estaban del todo optimizadas. Por ejemplo, ni Breivet ni Ennesiri están a su mejor nivel, pero realmente yo creo que esto es circunstancial, que ha sido un mal comienzo de temporada desde ese primer partido ante Osasuna, donde el Leganés creo que marcó tres goles pero los tres fueron anulados, la tendencia se ha complicado y a partir de ahí evidentemente invita al entrenador a cambiar las cosas. Pero desde mi modesta opinión y desde la distancia, sin conocer lo que pasa en este vestuario por dentro, me da la sensación de que la solución que encontró Pellegrino el año pasado en el 3-5-2 puede ser también la que le solucione la papeleta este curso. Es un esquema que se le suele atragantar a muchos rivales, que digamos que saca de la zona de confort a otros tantos equipos y que optimiza todos los rendimientos colectivos, como por ejemplo la figura de Óscar Rodríguez. Vamos a ver qué hace esta noche el Leganés, vamos a ver qué cosas toca Mauricio Pellegrino, pero a mí, ya digo, desde mi modesta opinión me da que no cambiar sería la mejor forma de retomar la senda del triunfo. En cuarto lugar tenemos que abordar la gran duda que está teniendo Yagoba Rasate con su club Atlético Sasuna en este comienzo de curso. La pareja del Chimi Ávila, ¿cómo acompañarle en el ataque? Porque sabemos que el Chimi, arriba, en la derecha, en la izquierda, como segunda punta, siempre va a aportar batalla, va a ser un guerrero, muchos duelos individuales, agresividad, profundidad y también una cuota de gol que al conjunto rojillo le va a venir muy bien. Pero mi sensación es que todavía no está optimizado, que no le han encontrado esa pareja de baile que Francisco en la Sociedad Deportiva Huesca le encontró con Enric Gallego. Se ha probado con Marc Cardona, se ha probado con Brandon, se ha probado con Rubén García por detrás, hemos visto al Chimi incluso en banda izquierda, pero aunque está batallando mucho y ya se ha ganado el corazón del Sadar, realmente mi sensación es que sus duelos no están produciendo tantos réditos como podrían dar. Porque está muy en solitario, porque son batallas muy individuales y porque desde atrás la línea de tres cuartos no está terminando de entenderle y de acompañarle. Está muy bien enviarle balones en largo al Chimi Ávila porque va a pelear todos, pero si aunque los gane está muy solo, si no hay nadie alrededor, si no hay una continuación, si no hay un futbolista que le ayuda a fijar centrales para tener un poquito de libertad y caer a las bandas, digamos que el Chimi Ávila se hace un poquito más fácil de controlar. De hecho está siendo un futbolista que está en muchos duelos individuales involucrado, pero que la mayoría de ellos los termina perdiendo. Y no creo que sea responsabilidad suya, sino de cómo el equipo todavía no le ha encontrado esa pareja de baile para hacer todavía más complicada la tarea al sistema defensivo contrario. Creo que es una cuestión de tiempo porque Yagoba es un magnífico entrador y porque tiene muchas piezas diferentes a su disposición, pero de momento es una tarea pendiente. Y para finalizar vamos con la gran duda que atañe al Real Madrid de Zinedine Zidane. Una duda un poquito diferente a lo que se viene comentando en el entorno mediático, porque bueno, se habla mucho de lo que pasa sin balón, de lo que pasa en defensa, de los errores individuales, de si se corre mucho o poco, de si se corre bien o mal, del tema de la intensidad, de los duelos individuales. Aquí desde luego el Real Madrid está fallando y tiene muchísimos problemas y muchísimas dudas, pero es que creo que la mayoría de estos problemas y de dudas se resolverían si el Real Madrid afronta la troncal, la más importante, cómo volver a sentirse seguro, estable, reconocible como equipo con la pelota en los pies, con la posesión de balón. Porque realmente el Real Madrid está teniendo problemas cuando tiene que afrontar la iniciativa, cuando tiene que sacar el balón jugado desde atrás y digamos irse a porcentajes de 60-65%. Cuando el Real Madrid ha planteado esquemas de partidos un poquito más reactivos, más conservadores, desde menos balón, realmente lo ha hecho muy bien, ha competido muy bien. Balaidos y el Sánchez Pijuan son dos ejemplos muy claros, pero cuando ha tenido que llevar un poquito más la iniciativa, se ha visto como es un equipo con muchísimos problemas para progresar en el juego. Toni Kroos y Casemiro a menudo están de espaldas, no tienen líneas de pases y por mucho que se esté moviendo James Rodríguez, no llega a darle estructura al equipo. Al final digamos que el Real Madrid está jugando sin mapa, no sabe hacia dónde ir, no sabe cómo encontrar a Eden Hazard por delante. Karim Benzema se está moviendo muchísimo, pero realmente en este comienzo de temporada está destacando más por la finalización, por el remate, que por el juego entre líneas, porque el Real Madrid no llega ahí de buena manera y cuando se puede asentar, digamos que finaliza la jugada de forma muy previsible. Mucho centro lateral, no domina la segunda jugada y falla en transición. Por eso digo que ya no es solo una cuestión de cómo atacar mejor y de cómo desequilibrar y desbordar de mejor manera a los rivales, sino sobre todo de cómo controlar el juego. El Real Madrid de Zidane, de las tres Copas de Europa en tres años, era un equipo que sobre todo controlaba el ritmo a partir de la posesión de pelota. A veces podía estar sin ella, pero nunca quedaba mal parado. Nunca tenía problemas ni para escapar de la presión, ni sobre todo para correr para atrás, porque nunca tenía que hacerlo. Ahora el Real Madrid siempre está mal posicionado, siempre queda mal parado y esto es consecuencia de lo que pasa sin balón. Si el Real Madrid mejora de esta manera, ya sea en 4-3-3, ya sea en 4-2-3-1, ya sea con Modric, con Isco, con James, con quien sea, estoy seguro que los Varane, Ramos, Marcelo, Carvajal y compañía van a parecer más seguros. Y hasta aquí la tercera entrega de esta miniserie sobre las 20 grandes dudas, los 20 grandes dilemas que están afrontando los 20 entreadores de Primera División. Mañana tocan los 5 últimos, aprovechando que estamos en esta jornada intersemanal de la Liga Española y ya sin más me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, no os privéis de regalarme un like, una suscripción y sobre todo, un, ¿cómo se diría? Un cintinero de campana. De activarla para que sepáis y recordéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.